ok este es el vídeo número 451 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior actualizamos las fechas y horas de un arrendamiento sobre el archivo roads punto pg perfecto en la base de datos la información queda persistida pero al momento de hacer la actualización desde el frontal cambiamos aquí por ejemplo el medio de pago dejamos david plata cambiamos esto por 11 de septiembre cambiamos aquí por 20 esta información no se está cargando de forma satisfactoria parece que no bueno si cuando damos clic aquí en el botón editar estos datos si se están cargando en el formulario cambiamos esto por la plata tan 10 en 9 de la mañana vemos aquí las 11 este tiene anualidad entonces 20 25 a las 14 10 de septiembre del 2025 a las 2 de la tarde esa es la fecha hora fin damos clic en editar aparentemente hay un cambio inclusive el registro no aparece en la tabla damos clic aquí en en ver arrendamientos el registro no aparece inclusive se agregan estas columnas algo está mal ahí debemos refrescar la vista dar clic en vehículos dar clic aquí en arrendamientos este este fue el registro que cambiamos 9 10 de septiembre del 20 24 11 de la mañana 10 de septiembre del 20 25 2 de la tarde ese problema está en la vista cuando cuando la actualización se se lleva a cabo quiero echarle un vistazo al código del servidor ahora aquí en road.py se envían aquí faltan datos por enviar digamos coloquemos ahora estos estos mismos datos ha sido pausado y quiero comparar fecha inicio fecha fin se envían todos los datos fecha inicio de la entidad fecha inicio fecha fin ok tiempo pausa el medio de pago la tarifa aparece aquí efectivamente descripción fecha inicio fecha fin ha sido pausado inclusive podríamos copiar esto mismo faltaba tarifa costo un commit que diga campos adicionales a la hora de la actualización campos adicionales como datos de respuesta después de actualizar un arrendamiento listo y podríamos ir al código de cliente punto html que pasa después de la actualización que ocurre que ocurre básicamente se quita el registro y luego se agrega sobre la tabla de arrendamientos a ver arrendamiento id a ver sobre esa tabla se iteran todas las filas y sobre cada una de ellas se verifica el id de la tabla respecto al id del arrendamiento que estamos modificando y se elimina esa fila del data table y se agrega nuevamente se agrega nuevamente básicamente este es el mismo proceso que se realiza al momento de agregar un nuevo registro de arrendamiento a ver cuál será el problema bueno este dato la hecha en inicio el registro está de forma satisfactoria si el método fue de actualización lee el id el problema está en la actualización en agregar esa nueva ese nuevo registro a la tabla hagamos lo siguiente vayamos a soft sets control r vayamos a aquí después de la actualización voy a colocar aquí un break point nos metemos a vehículos intentemos editar este último cambiamos por ejemplo solamente la fecha de inicio y la fecha fin y aquí empieza la depuración vamos a la siguiente línea el método spot el arrendamiento que estamos modificando es este el que tiene id 13 por eso al momento de colocar el cursor encima nos dice que el id es el 13 entramos ahí a ver con este con esta operación se resetea el formulario aquí va a aparecer el modal de total apagar digamosle continuar aparece este valor ese modal parece que ahí ya terminó terminó bien quitemos esto pasemos aquí al 20 25 clic en editar ya está bien ya está bien 20 25 0 9 10 a ver otra actualización cambiemos digamos al 12 de septiembre al mediodía esa es la fecha ahora fin la fecha esta es la fecha de inicio perdón en la fecha fin coloquemos el 12 de septiembre a las 5 de la tarde editar 12 de septiembre del 20 24 al mediodía 12 de septiembre del 20 porque no cambio al 20 25 a ver listo si cambia perfecto hay cómics pendientes no cuando utilizamos este formulario los valores que aparecen aquí no están formateados los valores monetarios nos encargaremos de esa tarea en el siguiente video hasta la próxima gracias